Bloque 4 en Espacio y Confort y quiero mostrarte una casa que nos sorprende. Del arquitecto Silvestre, una casa que sorprende por su implantación en el terreno, por su geometría, por el gran perímetro de contacto entre la casa y el entorno. Ojos bien abiertos para sorprendernos. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.